hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a por broken kingdom voy a ver cómo están mis héroes y es que ofelia tiene dos mil 562 de poderío velocidad 115 ataque 349 más 60 evasión 50 salud mil 757 defensa 206 más 35 tasa de críticos 66 más 12 eso es por las piedras que llevo al menos cuatro integradas en cuanto al espantapájaros también cuatro piedras con 2.102 de poderío 100 de velocidad 474 más 60 de ataques 20 de evasión 1648 de salud 200 y más 25 defensa 20 más 10 de tasa de críticos el hombre de hoja lata con 2051 poderío 95 de velocidad 1863 de salud 348 más 45 ataque 334 25 defensa pero de evasión y 10 más 10 en tasa de críticos y 10 más 10 en tasa de críticos 2.5 mil 133 poderío 110 de velocidad 2178 de salud 348 más 30 en ataque 40 de evasión 155 más 25 en defensa 30 más 20 en tasas de críticos después de este repaso vuelvo a la campaña a continuar en el bosque oscuro que hay muchas cosas que hacer por ejemplo, llegar hasta ese cofre que veo ahí al fondo primero hay que luchar contra el eje del mal recomendado nivel 20 haría falta un líder poderoso para unir semejantes fuerzas en tu contra la lucha es sobre todo contra personajes de armadura y magia a quien mando, al león el posible tesoro sería resaca infrecuente de león la perla salvaje zafiro único de 15 de ataque y rubí único de 65 de salud a luchar lo dicho con el león y su baraja 5 de energía me alegro de alejarme de esos bosques me recuerdan a las arañas ni se te ocurra de acuerdo aquí podremos divisar mejor a nuestros atacantes es un campo de calabazas que nos espera ahora espantapájaros asesinos sin ánimo de ofender espantapájaros no pasa nada es un halago chiquilla el daño extra de la afinidad no se multiplican los golpes críticos y me encuentro en la oleada 1 contra 3 monos que bailan al son de la música nada más y nada menos que de nivel 21 1 de armadura 2 son de magia tengo que utilizar el 0 primer golpe muy bueno tengo al de la izquierda con 217 de vida a ver a ver otro golpe de 0 ahí dejo ya al de la izquierda muy tocado a ver a ver porque quiero aprovechar el golpe de 275 sobre el no sigo con el 0 iba a hacer otra cosa pero no porque al final francamente no lo utilizo a pesar de que me están quitando un poco de vida ahora sí con 4 a intentar recuperar algo de vida parece que no o por lo menos no se ha visto reflejado voy a la oleada 2 la vida que tengo a 1923 está muy bien a ver este mordisco de 400 sobre una de las elfos de nivel 25 de armadura un bocado y va afuera esta segunda oleada de 3 otro golpe de 4 para quitar 443 madre mía dos hachazos y un buen mordisco oleada 3 para enfrentarme a 3 cálida en los bicharracos de nivel 24 2 de magia 1 de armadura al que está en el centro le voy a cocinar daño para que muera con el desangramiento se ha quedado con 21 pero se está ya líquidao me voy al de la izquierda también le voy a provocar un desangramiento a ver si es verdad no pero le he dejado con 54 pues un golpe de 0 y no dejamos a esos dos en pie me queda uno y este va a ser el ataque especial primero gano evasión y después ataco madre mía lo ha dejado patidifuso buena victoria del león para ganar un cofre que contiene 750 de esencia un rubín frecuente de 40 de salud y 3 cartas de la resaca infrecuente del león 2234 puntos de experiencia en total para continuar en este bosque oscuro diálogo que te crió en la intersección queridos amigos cuanto me alegro de volver a verlos tan pronto como fue el viaje o sea no se preocupen ya saben que todo ocurre por alguna razón todo está bien la lucha nos está agotando Glinda casi tanto como ver nuestro reino peligro la corrupción de los que usan la magia de las gemas es peor de lo que pensábamos que tío que vericia bueno siempre hubo un riesgo vamos a poner buena cara y a confiar en que al final todo saldrá bien un momento estás diciendo que sabías que esto podría ocurrir era una posibilidad por supuesto o sea todo es posible si lo deseas lo suficiente y si lo intentas con todas tus fuerzas y ves la bondad en todas ¿alguna vez escuchas lo que dices? este es tu hogar y unos monstruos lo están destrozando ¿por qué no haces nada para evitarlo? me estás enfadando guapa ya es suficiente una manzana podrida puede estropear toda la cesta o sea alégrate de que lo que sí tiene se intenta ser positiva con la intersección se desbloquea un caminito de lucha y un caminito para abrir cofre primero tenemos que gastar 50 llaves de 965 usamos se abre la puerta y una lucha malvada no se espera animales del bosque oscuro recomendado nivel 20 las criaturas del bosque huyen aterrorizadas todos menos los chis quiero decir me voy a enfrentar a 4 chis de armadura y a 2 serpes de fuerza ¿con qué? con el mago quizás o con el hombre de hojalata aquí tengo para conseguir cartas de fanfarronería de leñador infrecuente de hombre de hojalata se pueden conseguir también perlas brillantes perlas blancas amatista única con 6 de evasión y diamante único con 6 de tasa de críticos a luchar sí voy a mandar al espantapájaros con 5 de energía ¿quieres terminar tu misión iniciales en un instante? lleva tus errores por los niveles fáciles al triple de velocidad con la función auto y aquí me encuentro en esta cabaña donde todos los personajes están dormiditos lástima que ya tener que despertarlos con este ataque a los 3 allá voy 94 más 9 a cada uno pero ahora ciego un golpe que me ha quitado 300 de vida 303 voy a liquidar aquí está a la izquierda con ese golpe de fuerza muy bueno ganó un maná venga ahí a cubrirme con escudo una protección buena a pesar de que me van a quitar 111 es mucho golpeo a los 2 con 0 les dejo con 175 de vida ya me eliminan el escudo y el ataque va a ser de 4 a ver si golpea a los 2 a uno a otro a otro bien me elimino a los 2 paso a la oleada 2 está la serpe que se recuperan con fuego y está el chiquitín que está dormido nuevamente si atacó con el 3 mira 300 menos 319 se cura pero lo que no sé qué hacer no golpeo al del centro no me voy a poner tres puntos para el próximo ataque ahí está fuerza tremenda para golpear nada más y nada menos que con la ventisca a ver al que está en el medio le lanzo y me lo quito de en medio ya no hay púas que valga siguen atacando las serpes muy peligrosas magia contra ambas y si logro protegerme ahora con el escudo no voy a lanzar este ataque de 5 toma 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 me quito a una de en medio a las dos ha servido fantástico ataque de congelación del espantapájaros que alegría me ha dado cuando he visto caer a las dos serpes llega por aquí un cofre que abro con 750 de esencia una tasa diamante y frecuente con cuatro tasas de críticos quería decir tres cartas de la fanfarronería de leñador y frecuente de hombre de hoja lata nueva experiencia porque sigo avanzando en este bosque oscuro cofre a ver que ocurre dentro de este cofre una perla natural para evolucionar héroes una perla lustrosa también una perla salvaje todas para evolucionar perla brillante nuevamente cuatro perlas que harán evolucionar a mis personajes una nueva lucha se prepara para seguir por el camino principal uy que poquito queda para llegar al fondo y atravesar el bosque oscuro venga que esa lucha es limpiando telas de nivel 20 recomendado los sonidos del bosque son tenues por aquí hasta las hojas cesan su burbuyo un momento después escuchas el ruido que hacen al levantar por las ramas me tengo que enfrentar creo que van a ser tres oleadas mínimo a monos de fuerza 5 1 de magia y 3 son los encargados de armadura de la clase armadura con quien voy a ir me queda el hombre de hojarata por utilizar aquí no el posible tesoro es el tornado común de espantapájaros la perla lustrosa la perla roja la matista única con 6 de evasión y el ópalo único con 15 de defensa a la lucha con el hombre de hojarata y sus cartas 5 de energía hay fuego en tus ojos chiquilla conozco esa mirada y me va bien así ¿verdad? estar furioso no es lo mismo que ser valiente créeme te lo digo de corazón sé que intentas ayudar pero ahora mismo es que la cojo y la derr... no sé lo que la hago no estoy segura en quien puedo confiar ya lo sabes ¿quieres limitarte a ver tu batalla? toca el botón auto de la izquierda durante el combate deja que la inteligencia artificial haga el trabajo sucio pues no porque a mi me gusta luchar sobre todo si no conozco la batalla me salen tres monos alados de nivel 21 dos son de fuerza uno de magia pues el de magia va a recibir ese hachazo no tengo ventaja de clase con ninguno desventaja con el de magia a ver que llegan los cuatro puntos después de recibir una paliza aquí que te pasas y voy a lanzar el hacha mágico a ver si me cargo al mono bien otro golpe más uy que bonito dos en uno y ahora quiero terminar con no porque el de cuatro se puede hacer desangramiento a dos aquí voy a recibir dos ataques son muy rápidos los monos y otro cero paso con todo ahí va lo ha bloqueado y me va a hacer gastar seis puntos para curarme quería pasar con todos los puntos de acción a la oleada dos no lo he conseguido pero al menos paso con siete el golpe de cuatro sobre estos monos de nivel 22 de fuerza consigo desangramiento a ver si no aguantan bien estoy buscando ahora conseguir el hacha mágico ese que quita cuatro voy a tener que gastar tres en un golpe central que me lo voy a quitar de en medio si y ahora con el cuatro sobre la izquierda a intentar hacer el combo 298 vamos un especial no le he dejado con 11 de vida y esto me hace recibir dos ataques antes de llegar a la oleada 3 el cero y así paso con ocho puntos de acción a esta última oleada donde vienen esos monos alados super asesinos uno de nivel 24 dos de nivel 21 voy a utilizar seis puntos de acción sobre el centro quiero curar ahí está 216 le tengo medio liquidado se queda con 176 el golpe de 184 aunque sea de cero ahí está me lo cargo y tengo ya en el siguiente turno nueve puntos de acción utilizaré cinco a ver si hago crítico y me elimino a este qué bonita magia se ha quedado con seis puntos bueno lo bonito es que puedo utilizar el hacha mágica de doble golpe a ese sí que ha hecho crítico ahí no vuelvo a golpear 260 me gasto seis puntos y así me curo un poco muy buena victoria del hombre de hoja lata no confiaba no confiaba mucho en él pero con ese superataque del hacha que puede lanzarse dos veces si mata en el primer turno es espectacular 750 de esencia una llave mágica por aquí tres cartas del tornado común de espantapájaros y la experiencia ya en 2314 de 5000 difícil llegar al nivel 30 pero no imposible debemos continuar contacto monstruos por las horas no hay forma de saber qué le ocurrió a nuestro amigo ya no es completamente tonto si las cosas se ponen feas estoy seguro que esperarán que lleguemos se mimetizará nadie lo verá será invisible el tío es un fenómeno ¿cómo te puedes mimetizar en un campo de calabazas? tal vez te lleves una sorpresa Ofelia claro que sí y nos vamos a quedar con las ganas de saberlo hasta el próximo vídeo de momento en las misiones hay un 2 y son de la historia en el campo de calabazas buscas pistas en el campo de calabaza 2500 de esencia 25 de experiencia también hasta el último tronco conversación a la luz de la luna 10.000 de esencia estoy acumulando 1.827.000 de esa esencia estoy en nivel 29 y medio si me voy voy a entrar en las habilidades de Ofelia porque hay uno nuevo la constitución innata infrecuente de Ofelia tipo de blanco lanzador tu vitalidad pretenatural vaya nombrecito elimina los efectos nocivos purificación elimina todos los efectos sobre el estado de las reducciones de poder le subo 3 niveles con 4000 de esencia es curativa y purifica he ganado cierta experiencia y es solamente de 2 puntos de acción por qué no subir la cinta con mundofelia dos niveles por 60.000 de esencia llegó a los 2500 puntos de experiencia hay alguno nuevo más que ver sigo buscándolo si este que tiene muy buena pinta la danza de cuchillas ojo es de 6 puntos de acción es épico de Ofelia tipo de blanco cuerpo a cuerpo aleatorio movete a velocidad sobrenatural e inflige daño a 5 enemigos aleatorios mayor tasa de críticos 25% en este ataque como me gusta lo mejor por 5000 de esencia y su ataque llega a ser de 460 esta danza de cuchillas que yo creo que lo voy a poner porque me vendrá muy muy bien a la hora de el ataque especial sobre todo en turo que le voy a poner por el de 3 bonita bonita situación y por aquí espantapájaros que también tienen hechizos nuevos como por ejemplo la guadaña de lava tipo de blanco a distancia triple de estos datos en una cuchilla mágica de lava que causa una gran quemadura con 1600 de esencia subo 3 niveles esta guadaña de lava que quitaría 57 más la quemadura no hay más nuevos pero si quiero subir este hechizo huracán me mejoro por 25.000 de esencia para que suba al nivel 6 en cuanto al hombre de hojalata a ver un hechizo que puede venir bien adelante para subirla a nivel 8 por 25.000 de esencia es la lata de aceite con la que curarse 197 puntos de vida la rotura que subo con 15.000 de esencia hasta 4 puntos de acción y es infrecuente del hombre de hojalata y alguno más por aquí que sea interesante 5 puntos de acción el tajo le mejoro con 25.000 de esencia habilidad infrecuente y me queda el león por echar un vistazo a ver este rugido de león subirlo dos niveles alucinante por 85.000 de esencia el objeto de dominio causando daño a distancia a todos los enemigos este ataque de fuerza y quitaría 125 a cada uno no sé si meterle es que me gusta mucho los ataques que lleva de momento lo dejo así alguno más que puede ser interesante como este corte desgarrador cuerpo a cuerpo triple también de 5 puntos de acción le mejoro con 35.000 de esencia y produce desangramiento a los 3 lo que pasa que quita bastante poco pero es un ataque que se puede tener muy muy en cuenta bastante bonito como este de 6 puntos de acción el rayo de fuerza también la distancia triple dispara rayos de energía mágica a todos los enemigos le mejoro con 25.000 de esencia y aquí es donde valido y vuelvo al bosque oscuro en misiones diarias el refuerzo que era mejorar las habilidades de héroes la reclamo con 50 de experiencia y me quedo entre 1800 puntos de momento aquí lo dejo espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando e investigando off broken kingdom hasta luego ooooh